Yo quiero volver Habla de aquellos ruedas, los cuentos de los abuelos ¿Cómo quiero volver? Quiero volver, sí, sí, quiero volver En los pueblos de la montaña Tengo mi cama y mi razón de ser ¡Agui! En los pueblos de la montaña Jesús, Jesús, te baña cada amanecer ¡Agui! ¡Agui! ¡Puneаничión! ¿Iste fui a la montaña? ¿Qué luz del sol se baña cada amanecer? ¡Bravo!